Desde octubre hasta comienzos de este año se pudo registrar en Buenaventura una especie de combate entre las bandas criminales, los urabeños y la empresa. A pesar de ello, la policía ha manifestado que ha podido evidenciar la semana pasada que se han reactivado algunas personas vinculadas con la guerrilla urbana, llamadas milicias de las FARC. Desde la confrontación de la banda delincuencial, la empresa y los urabeños, las autoridades notaron como las acciones de las milicias urbanas de las FARC disminuyeron. Ahora, ya con otro panorama, las labores de inteligencia han establecido que los últimos atentados terroristas registrados en el presente año han sido autoría de los milicianos del Manuel Cepeda Vargas, el más reciente, el pasado jueves, contra una patrulla de la policía en la zona continental. Los últimos atentados, incluyendo el de la alcaldía, diagonal de la alcaldía y el de la patrulla policial, fueron atentados realizados por las FARC. Eso ya lo tenemos absolutamente comprobado. Inicialmente, nosotros no hicimos ningún señalamiento, teniendo en cuenta que no teníamos la información concreta sobre cada hecho. Pero hoy podemos asegurar de que estos dos eventos fueron cometidos por los terroristas de las FARC y que las investigaciones nos llevarán a capturarlos o a neutralizarlos. Sobre el hecho, el uniformado confirmó que fueron dos las personas capturadas, una de ellas perteneciente a las milicias urbanas. Dentro de las capturas que logramos resaltar, está la de las dos personas que lanzaron la granada al paso de una patrulla policial y que ya surtió las respectivas audiencias de legalización de captura. Y un sujeto de estos, integrante del Frente Manuel Cepeda Vargas de las FARC, fue quien lanzó la granada contra la patrulla, fue puesto a disposición de la autoridad judicial y se encuentra ya en una cárcel en la ciudad de Buga. Las tareas de seguridad que se desarrollan en la ciudad con motivo de la visita presidencial el próximo martes 26 del presente mes, hace que las autoridades estén más alerta que nunca, si se tienen en cuenta los atentados registrados en diferentes regiones del país. Las tareas de seguridad que se desarrollan los y de las armas de balac Clo bermaneza,